Algo fue y vendrá Ya que todo aquel que escapa no se ha de esconder en este lado del papel y perder Hoy será el día que el que rompa y fuerte gritaré que el viaje no fue un malde Me diste hundiéndome y se fue tan rápido lo que encontré Hay tantas cosas que diré si encuentro algo que decir El teme y dime que soplar contra la tempestad me hizo naufragar Y aplacar fuerzas de la adversidad con tintineos de cristal Que valga algo más que mi ingenuidad Hoy será el día que el que rompa y fuerte gritaré que el viaje no fue un malde Me diste hundiéndome y se fue tan rápido lo que encontré Hay tantas cosas que diré si encuentro algo que decir No hay tantas cosas que diré si tú No hay tantas cosas que opinan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!